Intransitable, si vas, ves ahí que ahí se hizo un buraco, hace poco pasó la cloaca y bueno, del 23 de abril que dijeron que iban a lo espaltar, iban a hacer toda la movida del asfalto, pero hasta ahora no hay novedades. Bien, y está la calle no solo que es un fango, que la verdad que no se puede cruzar, está intransitable, sino que el pozo es profundo, por eso le han puesto una rama. Una rama, sí, no sé quién la puso, cuando yo vine ya estaba la rama. ¿Para advertir a los automóviles? Claro, el tema es de la noche, viste, de la oportunidad. Claro, ¿ustedes acá han hecho alguna queja, alguna firma, algún reclamo? Sí, hice una reunión acá en la sala esta del barrio, del club, pero bueno, dijeron que iban a... Estaba todo el proyecto, pero hasta ahora sigue todo igual. ¿Y desde cuándo está ese pozo? Desde anoche. Y esto se ocasionó seguramente por el tema del paso de la cloaca. El paso de la cloaca, sí, está todo fresco esto. Hace poquito, pasaron un mes y medio, dos meses. ¿Y es la primera vez que llueve tantos días seguidos? Sí, sí, sí. Es un peligro, la verdad que... ¿Van a volver a reclamar o algo porque es peligro? Sí, sí, inclusive he sacado unas fotos para mandar a Aleco, no íbamos a salirse nosotros. Este es, vendría ese pasaje 1 y Formosa. Formosa, ¿no? Un desastre en las calles. Igualmente es todo de relleno y cuando llueve es intransitable. ¿Siempre se ponen así las calles? Sí, sí. En esta, bueno, está zafada un poco porque estuvo arenada y bueno, estos últimos días pasan auto cada rato y no... Digamos que de acá de tu casa, para aquel lado, está bien, pero ¿cuál es la bajada de acá? ¿Esa es Formosa? Sí, esta es Formosa. Y ahí la subida Formosa es terrible. Terrible porque es todo, digamos, en la parte alta y cae todo el agua y toda la tierra hacia el asfalto y se llenen todas las bocas de tormentas, se llenan de tierra y eso... Sí, es un barro terrible y además los pozos que hay en la calle, o sea, se ven de quedar muchos autos también. Sí, no, no, se quedan y lo que rompes, porque uno tiene un auto, pero es imposible salir algunas veces. Intransitable. Y acá imagino que si piden taxis, ambulancias, ese tipo de cosas, por lo menos por Formosa no pueden subir. Sí, no, por Formosa no, tiene que... Misiones. Ajá, va por la otra esquina. Sí, 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 no, es intransitable. Lo que es este lado, salta, no se puede pasar. Decías que salta también, hay una bajada... Están, hicieron cordón cuneta de un lado y del otro lado tiene caña de desagüe. Ajá. Y han tirado tierra colorada y es un chiquero, no se puede transitar. Y vemos que acá hay muchas casas, ni siquiera para cruzar de un lado de la calle a la otra no se puede, o sea, con botas de goma. Porque es intransitable este lugar. No, no, no sé. Igualmente eso es todo el relleno que la gente fue ocupando. Ajá. Son todos terrenos ocupados. Ocupados. O sea que esa calle no está... No está habitada, sí, no tiene luz, nada, no tiene nada eso. Ajá. No hay agua, nada de ese lado. Nada. Bien. Y ustedes han hecho de este lado por lo menos el reclamo. Claro, sí. Más que nada eran las calles y ahora queríamos ver el asunto de cloacas, lo principal. ¿Cloacas? Sí. Por lo menos yo que trato de pagar los impuestos es lo que más quiero. Y decime Alejandro, ustedes, bueno, han pedido el reclamo de ese y de cloacas también, ¿les prometieron que iban a estar en la obra? Sí, digamos, dijeron que de acá a unos dos años, pero todavía no pasó nada. Hicieron, juntaron firmas de las familias estas de Mujeres Sin Techo, pero querían gas. Claro. No, 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 en eso yo no. Y el tema de las calles, ¿la máquina pasa? En estos últimos meses no ha pasado nunca. O sea que tampoco tienen gas. No, no. Ni gas, ni cloacas. No, no, ni cloacas. Y las calles en bastante mal estado. Sí, en mal estado. Sí, sí, no, igual llega a pasar en este momento la máquina, sería peor. Sí, sí.